¡Hola! ¿Cómo estás? Y bienvenido al dibujante, el mejor canal de YouTube para ser todo un gran artista. Vamos a aprender a dibujar a Goku Super Saiyajin, así que empecemos. Lo primero que vas a hacer es tomar tu lápiz y hacer un círculo, el cual lo divides y das forma al rostro de Goku alrededor de este círculo muy bien. Es un rostro un poco cuadriculado, un poco triangular hacia abajo. ¡Excelente! Ahora trazamos la línea de los ojos y en el centro dibujamos líneas que salen hacia afuera, que van a ser las cejas. Las haces un poco más gruesas y bajo estas haces dos triángulos, que son los ojos de Goku. Hacemos las pupilas, que son dos medios círculos y la nariz, que es pequeña. Muy bien, damos un poco de forma y ya teniendo esto, es muy fácil lo que sigue. Vamos a hacer la parte más divertida, agregar un poco, los primeros mechones, un poco de cabello. Esta parte es sensacional y con esto le damos mucha personalidad a Goku en su fase Super Saiyajin. Excelente, solo es cuestión de agregar unos cuantos detalles. Recuerda que las orejas deben tener el mismo tamaño con los ojos, si las haces muy grandes va a quedar muy chistoso, va a quedar gracioso. Muy bien, y esta parte la puedes hacer con toda libertad, como quieras hacer el cabello Goku. No te limites, usa tu imaginación. Muy bien, y ahora vamos a hacer el cuello y parte de los pectorales muy bien, ya que Goku es muy musculoso. Excelente, dibujamos la ropa alrededor, estos detalles son muy sencillos. Toma esto con paciencia. Poco a poco vas a darte cuenta que Goku va tomando forma. Qué divertido. Muy bien, y vamos a empezar a añadir unos cuantos detalles. Ya eso te lo dejo a ti. Usa tu imaginación, sea libre y agrégale todos los detalles que quieras, para que el Goku quede personalizado. Excelente, y después de agregar los últimos detalles, vamos a empezar a definir sombras y luces. ¡Gracias! 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 Y ya hemos terminado. Espero te haya gustado mucho este video tutorial, te hayas divertido y por favor regálanos un like en la parte inferior del video. No olvides compartirlo en Facebook, en Twitter, en todas tus redes sociales. Y lo más importante, suscríbete, ya que así recibirás todos los videos de todos tus personajes favoritos, para que seas todo un gran artista. Recuérdate que El Dibujante es el mejor canal, para que seas todo un gran artista. Y nos vemos en otro próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!